No creo ni un poco en nuestro amor Tal vez cometa un error Estoy entre la duda de quererte De hacer de todo pa' verme más fuerte Pero al paso de los días todo sigue igual No he pensado ni un poco en verte otra vez Creo que será mejor borrarte, no sé Siento que se me van las ganas Mis planes siempre fallan Y este dolor que quema mi alma y me hace perder No he pensado ni un poco en verte otra vez No te menciono y ya pasó casi el mes Yo sé muy bien en qué me engañas Dices que me amas y lo callas Hoy aparentas que en la historia eres la buena Y si hablamos de mentiras eres el mejor ejemplo Al menos dime si valió la pena Cambiarme por alguien que va a cambiarte Solo dale tiempo Te creía una mujer madura y completa Para mi mala suerte demasiado coqueta Llega alguien, la deslumbra y se va a la primera oferta ¿A cuántas crees que les dice lo mismo? ¿Crees que te respeta? Al menos por mi parte hice lo que podía Di mi mejor esfuerzo y tal vez no te complacía Sabía que en esta relación había un tercero Creías que no sabía Pero lo supe primero Solo me hacía el tonto Yo confiando y pensando que ibas a recapacitar pronto Pero fallé y no logré mi objetivo Pues tu amor resultó ser tan barato Que lo compra el efectivo No he pensado ni un poco en verte otra vez Creo que será mejor borrarte No sé, siento que se me van las ganas Mis planes siempre fallan Y este dolor que quema mi alma y me hace perder No he pensado ni un poco en verte otra vez No te menciono y ya pasó casi el mes Yo sé muy bien en qué me engañas Dices que me amas y lo callas Lo que más me duele de esto Es que por ti dejé oportunidades Por tratar de complacerte Dejé hasta mis amistades Y las tuyas me difaman por lo que dices Diles que lo que hice fue no dejar que me pises Tú a gusto paseando en su coche Y yo tratando de no pensar en ti Antes de dormir cada noche Porque aún no te olvido y lo admito Pero yo necesito amor Y tú eres escasa en ese requisito Prefiero verte lejos a que estés por interés Te gusta verme a tus pies Lo siento no esta vez Fui víctima de tus besos Me envenené con tu saliva Pero ya no es efectiva Hoy sé que estás arriba Pero un día se caerá tu castillo Y la vida que llevas como diva Y será cuando retrocedas A querer estar conmigo como antes Pero ya no puedas Gotas de lluvia en la ventana Y un alma quebrada en dos Y un corazón que no sana Siento como se va mi voz Del cielo me hablan de ti Con una estrella fugaz por aquí Solo un momento como tú me haces feliz No he pensado ni un poco en verte otra vez Creo que será mejor borrarte Lo sé Siento que se me van las ganas Mis planes siempre fallan Y este dolor que quema mi alma y me hace perder No he pensado ni un poco en verte otra vez No te menciono y ya pasó casi el mes Yo sé muy bien en qué me engañas Dices que me amas y lo callas Dices que me amas y lo callas Dices que me amas y lo callas Underground Music Dices que me amas y lo callas